Y bueno, quienes dan a conocer sobre los aires acondicionados en el transporte urbano, pues dicen que será a partir del 15 de abril, cuando los 700 camiones de pasaje urbano en el estado de Sonora deberán encender y será de forma obligatoria, teniendo en funcionamiento sus sistemas de aire acondicionado. Los camiones de pasaje urbano en el estado, sumando un total de 700 unidades de transporte, se encuentran preparadas para el encendido obligatorio del aire acondicionado a partir del 15 de abril, según informó Carlos Sosa, coordinador del Instituto de Movilidad y Transporte en Sonora. Sosa Castañeda indicó que desde el mes de marzo y durante las primeras semanas de abril se realizaron pruebas operativas en las unidades con el objetivo de garantizar su pleno funcionamiento para la fecha establecida, que abarca desde el 15 de abril hasta el 15 de octubre. Aquí en Hermosillo la flotilla ya está lista, son 340 camiones que están listos para prestar el servicio trabajado con las empresas concesionarias. A nivel estado traemos una flotilla de 700 camiones más o menos. Para cualquier reporte o queja relacionada con la prestación de este servicio u otros, los usuarios pueden comunicarse al teléfono 800-717-1110 o enviar un mensaje a través de WhatsApp al 66221-04-7755. El coordinador del Instituto de Movilidad y Transporte también destacó que la línea 9 ya está disponible en la aplicación UNE, así como la incorporación de más al servicio en nueve municipios, entre ellos Agua Prieta, Benito Juárez, Caborca, Cananea, El Chojoa, Empalme, Guatabampo, Mataglena y Puerto Peñasco. Con imágenes de Martín Aguilar, Noticias Telemax, Marta Agramón.